Muy buenos días y esperemos que toda la gente cumpla con un deber cívico importante, especialmente para la ciudad de Lima, porque acá se está jugando el destino de la ciudad de Lima. Creo yo que el poder que en estos momentos tiene la ciudadanía, el habitante de esta ciudad, es sumamente importante, porque así como te pusimos, así también te podemos sacar. Bueno, ¿qué viene después? Porque bueno, digamos, hay que esperar los resultados, pero hay también una serie de implicancias legales, ya algunos abogados del otro lado han anticipado que van a presentar algunos recursos, este tema de si se puede revocar con menos votos por los cuales se eligió, viene todavía de repente una batalla legal bastante complicada, más allá del resultado. Bueno, no nos olvidemos que antes del proceso yo había señalado ya, evidentemente como abogado, las posibilidades que hubieran para que la efectividad del resultado no se llevara adelante. Esto a partir de los cuestionamientos que ya están anunciando hacer frente al resultado. No van a desconocer el resultado, estoy totalmente convencido, pero van a decir un momentito, ustedes ganaron, pero vamos a cumplir cuando terminen los procesos que nosotros hemos iniciado. Lo dije desde un principio y Dios quiera que esté totalmente errado en esto y que ellos sepan realmente acatar la decisión del vecino de Lima. Bueno, Mario, Ana, lo escucha acá Luis Tudela para ver si ustedes gustan hacerle alguna pregunta en relación a estas, digamos, acciones que estamos realizando, aunque acá el desayuno nos distrae a veces de estos temas. Doctor Tudela, ¿cómo está? Buenos días, Mario Saldaña. Buenos días, ¿cómo está Mario? Un abrazo para usted. Un gusto. Lo que sí puede venir más adelante, más allá del resultado, doctor Tudela, es que esta etapa que hay luego de los resultados en cuanto a tachas, actas observadas, probablemente sea bastante más largo que el que inicialmente previsto. ¿Ustedes están preparados para afrontar ese proceso? Sí, desde luego. No solamente el que hable es abogado, sino hay un grupo de abogados también que vamos a tener que asumir la tarea de contestar todas las denuncias, las sanciones, apelar los efectos de la campaña. Pero a decir verdad, en cuanto a mí se refiere, voy a reingresar nuevamente a mi estudio de abogado porque ahorita mis clientes me van a terminar revocando. O sea, ¿eso quiere decir, doctor Tudela, que usted, su labor en el colectivo por el sí, termina hoy día o no va a continuar en los siguientes días, semanas? No. Mi tarea culmina con el informe al Jurado Nacional de Elecciones. Con Marco Tulio se está preparando y con mi ter revocador se está preparando una iniciativa legislativa para que el Congreso afine lo que significa la revocación que ha sido sumamente importante. Fuere cual fuera el resultado, creo que la revocatoria es algo que el pueblo siempre debe tener en sus manos. Esa democracia directa que todos los países desarrollados buscan. Y a partir de esta experiencia, a partir de los errores que puedan darse, creo que va a crecer un sentido cívico mucho más grande que el que se ha venido teniendo. Porque en estos momentos ya el vecino sabe que él puede participar. Antes solamente sabía que votaba y a seguir llorando hasta el final. Hoy no. Hoy a mitad del camino le podemos decir a la autoridad. Te equivocaste. Lo hiciste mal. Trabajaste definitivamente sin cumplir lo que ofreciste. Y por eso te vas. Bien, ochi.